Ay señor, que cosas tiene esta vida Víctor Murgas y mi Fahir González En mi Valle del Parque Un pequeño problemita yo tuve con mi mujer Por no quererle poner un botón a mi camisa Me dijo claro y raspado, yo no soy esclava tuya Le dije que se sabulla, tú porque me hablas gritado Ya me tienes preocupado y no parecen cosas tuyas Ay ya me tienes preocupado y no parecen cosas tuyas No dije bien la palabra cuando se me vino encima Me pegó por la barriga una tremenda patada Y yo le pegué en la cara y hasta le partí la boca Ella se volvió más loca, no había quien me la quitara Y me dio con una cuchara de esas de menear la sopa A la policía llamaron Llegó en la radio patrulla Y a los dos nos amarraron En medio de tanta boya Cuando de pronto a una cuadra se formó una gritería Y los agentes corrían Pensaron no puede ser Yo golpeaba a mi mujer y mi mujer A un policía y tremendo De infierno en la casa y el día lo muerto de risa Por no quererle poner un botón a una camisa y puya Y aunque situación tremenda suerte la mía Que hasta por ese botón llevo puño a un policía Y es que cuando el respeto se pierde Nunca faltan los problemas Oye, Denis Blandón Llévame de un saludo A Gervasio y a Poli Con mucho cariño Caterine Martínez Espadafora Vamos pa'lante, doctora Pero un día vino contenta Y me dijo, papito mío Yo me quedé sorprendido De ver a mi mujer atenta Me dijo que había aceptado A Jesucristo en el templo Había llegado sonriendo Abrazando a los velados Quedé tan impresionado Que perdí el conocimiento Ay, yo estaba tan asustado Que perdí el conocimiento Ya no hay peleas en la casa Y se acabó la gritería Desde que la mujer mía Orando ahora se levanta Igual quise hacerlo yo De acuerdo a su testimonio Cristo sacó los demonios Y este infierno se acabó Por eso hoy alabo a Dios Y ahora parecemos novios Por la pelea de los dos Sucedieron cosas malas Hasta el perro se murió Y en la tierra no me fiaba Un vecino no me hablaba Y el otro hasta se mudó Decían que gente tan mala No tienen perdón de Dios Pero también Dios tocó A esos vecinos que hablaban Cantar No me da alegría Porque mi hogar es distinto Todo comenzó aquel día En que mi mujer Busco a Cristo y Puya Lo que hace el Señor Pero quiero ser sincero Cuando me falta un botón Yo hago una oración primero Para Nando Navarro En Aguachica En Aguachica Y en la tierra por lo que hace el Señor No me falta un botón 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 Lo que hace el Señor Gracias.